Muy buenas noches. Agradecemos a todas las personas que se han dado cita para participar de la presentación del número más reciente de la revista oficial de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, Patrimonio Vol. 11. Ellas fueron su ruta. Les habla Lilian Lara Fonseca, Coordinadora Educativa de la OSH, y les doy la bienvenida al Cuartel de Vallajá, casa de la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Este saludo lo extiendo al público presente en la sala Maestro Rafael Cordero y a los que siguen esta transmisión en vivo en y fuera de Puerto Rico a través de nuestra página de Facebook. Como siempre, tengo el honor de dirigirme a ustedes a nombre del director ejecutivo de la agencia, el arquitecto Carlos Arrubio Cancela, y nuestra subdirectora Gloria Milagros Ortiz Lugo, a quienes excuso ya que ambos se encuentran fuera de la isla en un viaje oficial. En esta ocasión los representa el historiador José Marul del Río, quien está fungiendo en estos momentos como director ejecutivo interino de la agencia y quien ha sido un gran colaborador para la coordinación de este evento. Hoy, Día Internacional de la Mujer Trabajadora, reiteramos nuestro compromiso de elevar la discusión sobre las mujeres, y con este número titulado, Ellas Fueron Su Ruta, proponemos una reflexión académica sobre su gestión vinculada a la conservación del patrimonio histórico en Puerto Rico. Un trabajo de investigación y documentación que reconocemos que ha estado ausente de nuestra historiografía, y que se atenderá con mayor profundidad desde los acercamientos de especialistas que han tenido a su haber armar o analizar este volumen y lo compartirán esta noche. Esperamos que este número, que comenzamos a conceptualizar el pasado año, nutra a un público interesado en conocer sobre la historia de mujeres asociadas con la conservación del patrimonio en la isla. Desde la primera reunión que tuvo el equipo de producción de este número, vislumbramos que lo presentaríamos este 8 de marzo de 2023, por lo que aunamos esfuerzos para hacerlo una realidad y nos complace haberlo logrado. Como coordinadora de este proyecto de publicación, no quiero avanzar sin antes reconocer la gestión del extraordinario equipo de trabajo de este número, que contó con la participación de la doctora Luz Marí Rodríguez López como asesora, la doctora Yara Colón Rodríguez, especialista en propiedad histórica, quien fundió como editora general, el arquitecto Santiago Gala Aguilera, también especialista en propiedad histórica, quien trabajó la preedición de los textos, y la arquitecta Gloria Milagros Ortiz Lugo, quien estuvo a cargo de la producción de la pieza. Agradecemos a la doctora Glorimar Rodríguez González, quien aceptó la invitación para presentar este número. Esta experta en la materia ha revisado y escruñado las contribuciones de las mujeres que generaron los valiosos artículos que destacan en ellas fueron su ruta. Al momento de mencionarlas, solicita a las que nos honran con su presencia que se pongan de pie. Estas son la doctora Omaira Rivera Crespo, la arquitecta Yasmin Crespo Claudio, la doctora Yamila Azize Vargas, la arqueóloga Charon Meléndez Ortiz, la artista plástica Rosenda Álvarez Faro, la arquitecta Chiara Marina Firpi Carrión, la arquitecta Atsu Amán y Alcocer, la doctora Clara Román Odio y la doctora Norma Isa Figueroa, y se me quedó, que no la hay, la doctora Vanessa Moramora y por supuesto la doctora Yara Colón Rodríguez. Pido un aplauso para este maravilloso grupo de colaboradoras. Como parte de la presentación contaremos primeramente con un mensaje de la doctora Yara Colón a nombre de la dirección de la OSH, quien también hará lectura del escrito de la asesora del volumen, la doctora Luz Marí Rodríguez, que muy a su pesar, ¿verdad? No nos acompaña hoy porque reside fuera de la isla. Luego contaremos con la participación del arquitecto Gala Aguilera, quien se dirigirá a ustedes a nombre del equipo editorial que contó con la gestión en una fase, ¿verdad? del arquitecto en la predicción de los textos y con la edición general de la doctora Yara Colón. Por último, tendremos la presentación del número a cargo de la doctora Glorimal Rodríguez González. No quiero ceder verle el micrófono a la doctora Yara Colón y al compañero arquitecto Gala Aguilera. Sigue antes reconocer la presencia esta noche del arqueólogo Aida Belén Rivera, quien fue directora de la OSH entre el 2005 al 2008. Y también contamos con la presencia del arqueólogo la arqueóloga Diana López Sotomayor, quien fue directora de la agencia entre el 2013 al 2016, a quien se reconoce en este número con una entrevista al ser la primera arqueóloga puertorriqueña. Un aplauso, por favor. Como una nota personal, quiero destacar que mi gestión como educadora en esta oficina la comencé hace unos 10 años de la mano de Diana y siempre le estaré agradecida por ello. Gracias. Sin más, le cedo el micrófono a la doctora Yara Colón Rodríguez. Buenas tardes, noches. En la tarde noche de hoy, en representación del director y la subdirectora de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el arquitecto Carlos A. Rubio Cancela y la arquitecta Gloria Milagros Ortiz, estaré leyendo unas breves palabras que creo que resumen el espíritu de esta edición y la intención de la agencia de comenzar a entablar un diálogo sobre las mujeres y su relación con la conservación histórica. Este diálogo no surge de la nada, sino de largas conversaciones que se han dado en la oficina a través de los años sobre la necesidad de hacer patente la presencia de las mujeres en la conservación patrimonial. ¿Por qué hacer este volumen? En una de las muchas anécdotas que recoge su popular ensayo, Todas deberíamos ser feministas, Chimamanda Ngozi Adiche narra lo siguiente. Mientras ella explicaba su ideario, un amigo le pregunta que por qué ella tenía que hablar como mujer y no como ser humano. Ella contesta planteando que es obvio que es un ser humano, pero que hay cosas concretas que nos pasan a nosotras en el mundo por el hecho de ser mujeres. Dice más porque subraya que este tipo de pregunta es una forma de silenciar las experiencias concretas de una persona o un grupo de personas. En otras palabras, estamos hablando de las mujeres en la conservación porque las experiencias que ellas en general han vivido o agenciado, al igual que las relacionadas a este ámbito de la cultura, no siempre han visto la luz. Como apunta nuestra subdirectora, la Oficina Estatal de Conservación Histórica ha entendido necesario provocar una discusión coherente que lleve a desencubrir y a hacer evidente la carencia de investigación sobre las mujeres en la conservación, la historia, la arquitectura y la arqueología, entre otras disciplinas o áreas del saber en Puerto Rico. También señalamos en este número que la conservación de nuestros recursos históricos tiene como punto de partida los sentimientos que nos unen a ellos y el conocimiento que de estos cultivamos. Los sentimientos pueden provenir, por ejemplo, de cómo experimentamos los espacios y objetos patrimoniales y qué memorias y vivencias asociamos a ellos. Pero, ¿qué ocurriría si no articulamos, compartimos o divulgamos estos sentimientos? ¿Qué ocurriría si obviamos los modos diversos en que experimentamos estos lugares y obras? O más aún, ¿a quién beneficiarían estos olvidos y omisiones? Contestando brevemente, contaríamos con un patrimonio que no nos representaría y que no expresaría los valores comunes que deseamos legar, por ejemplo, asociados a las mujeres. El fomento de la inequidad, además, continuaría conquistando más dominios. Asimismo, insistimos en este volumen en que, paralelamente a los sentimientos, el conocimiento en el que también anclamos la conservación surge de los testimonios que compartimos, del estudio profundo y riguroso de los documentos y de las investigaciones que se realizan en el campo. Pero, ¿qué pasaría si presumimos que ese conocimiento solo puede construirse desde una visión totalizadora? ¿Qué pasaría si no escuchamos las voces correctas o si ignoramos los saberes que ellas nos han legado? Acabaríamos con una historia que, tristemente, se parecería mucho a la que hemos diseminado por gran tiempo, en la que solo se transmite una visión excluyente del mundo. Sobre este asunto, la filósofa Donna Hathaway propone que los puntos de vista que se suelen subyugar son los que deberíamos preferir porque son situados y así, desde abajo, prometen versiones transformadoras del mundo que son más adecuadas y sustentadas. La antropóloga social Ochi Curiel afina aún más este principio y lo contextualiza. Ella formula que debemos cuestionar desde nuestra situación latinoamericana y caribeña las nociones del sujeto único, del eurocentrismo, del occidentalismo y nos insta a que reconozcamos el pensamiento otro, subalterno y fronterizo, a la vez que nos oponemos a los feminismos que no son críticos y que ella denomina como el ilustrado, blanco, heterosexual, institucional y estatal. Esta última frase es importante porque nos toca de cerca y porque sugiere que, por defecto, optamos por no problematizar a fondo los problemas que intentamos atender. No obstante, en este número de patrimonio, como podrán constatar aquellas personas que se acerquen a sus páginas, trabajamos arduamente para eludir las perspectivas acríticas y para celebrar la encomiable labor que han asumido las mujeres en el proceso de identificación de esos sentimientos, significados, preguntas y saberes que guían y conforman al patrimonio. Por varias razones, no es posible hablar del patrimonio sin ellas. En primer lugar, el trabajo de importantes investigadoras es imprescindible para conocer tanto nuestro pasado como lo es la propia historia de las mujeres y la historia de nuestro patrimonio, incluso antes de que el legado que así valoramos hoy se considerara digno de ser protegido. Las obras de historiadoras como María Luisa de Angelis, Isabel Gutiérrez del Arroyo, Aida Caro, Ángela Negrón Muñoz, Pilar Barbosa, María de Fátima Barceló Miller, María Dolores Luque, Blanca G. Silvestrini, Loida Figueroa, María del Carmen Baerga, Astrid Cubano, Yamila Azize Vargas y Norma Valle, pero también de Teresita Martínez Bernet, María de los Ángeles Castro y María Luisa Moreno, entre otras tantas, es ejemplo de lo anterior. En segundo lugar, gracias a la historia, sabemos que varias organizaciones gestionadas por mujeres fueron responsables directas de la conservación de espacios como la Capilla del Cristo o secciones del antiguo Instituto Blanche Kellogg. En tercer lugar, el recorrido de la Oficina Estatal de Conservación Histórica tampoco sería el mismo sin ellas. Seis mujeres han ocupado en propiedad la posición de Oficial Estatal de Conservación Histórica o Directora Ejecutiva, Arlín Pabón Charneco, Lilian Daliza López, Enito Regrosa de la Rosa, Aida Belén Rivera Ruiz, Diana López Sotomayor y Cariangeli León Moraza. Por último, no es posible hablar del patrimonio sin otro contingente, el de las 19 mujeres que forman parte de la plantilla de nuestra agencia, representando un 60% de las mujeres a cargo de la administración. La investigación, la gestión, la divulgación y la educación sobre el patrimonio es más que notable lo que debemos a ellas. Creemos que todo su trabajo se resalta en este volumen de patrimonio. Una segunda anécdota sirve para culminar este mensaje e insistir en el porqué de esta revista y es la que nos cuenta la subdirectora, la arquitecta Gloria Ortiz, en la original reseña gráfica incluida en este número. No es necesario organizar una exhibición de mujeres arquitectas. Eso está pasé, le contestó un decano ante su propuesta. Ignoraba él que no se trataba de un artificio publicitario, sino de una agenda de transformación que no permitía más aplazamientos y que, como insistimos, unos 15 años después nos era y nos sigue siendo urgente. Gracias. Bueno, pues voy a, como anunció la doctora Lara Fonseca, voy a continuar leyendo el mensaje de presentación de la doctora Luz Marís Rodríguez López, quien fungió en esta edición como la asesora del volumen, como ya también había comentado la doctora Lara. Así que voy a estar hablando como en primera persona, pero representándola a ella. Buenas tardes, noches. Primero, quiero agradecer a la Oficina Estatal de Conservación Histórica por la invitación a colaborar en este número de la revista Patrimonio que se dedica a las mujeres. Recientemente, la historia de las mujeres, o las mujeres en la historia, constituye un tema de investigación que pone el foco sobre distintos aspectos del devenir de un sector que, más que olvidado, ha sido silenciado e invisibilizado. El tema del patrimonio no ha sido la excepción. No obstante, es tiempo de reconocer que nosotras también habitamos, construimos, diseñamos, financiamos y agenciamos, y que estuvimos, estamos y estaremos presentes. Para eso, tendremos que salir del canon establecido y romper el vínculo entre patrimonio y patriarcado, donde predominan la autoridad y la valoración de los hombres. En otras palabras, tendremos que negarnos a ser cómplices, como hasta la fecha, de una construcción patrimonial sexista y machista. Tendremos, en definitiva, que detener el feminicidio cultural que ha sido la norma. Como expone la revista, pocas veces, las aportaciones, colaboraciones o presencia de las mujeres se han puesto, y aún no se ponen, en primer plano, dentro de la conversación sobre el patrimonio. Ni siquiera se ponen en un segundo o tercer plano. El estado actual del patrimonio puertorriqueño subraya enfáticamente que aquello que se asocia a la vida de las mujeres no ha cabido y parece aún no caber en la construcción de nuestro legado cultural. En otras palabras, tomar como referencia el corpus de los objetos, espacios, lugares, monumentos patrimoniales valorados hasta el momento, obliga a concluir equivocadamente que las mujeres no han producido o colaborado en la gestión de objetos, espacios o lugares significativos o excepcionales. Se consigna también así que los objetos, espacios o lugares asociados con la vida, el trabajo o la gestión de las mujeres carecen de mérito para considerarse, protegerse o preservarse, a menos que, como tiende a ocurrir, las figuras femeninas se traten como accesorias a los hombres, a cuyas vidas y obras sí se les adjudica un valor incuestionable. Entonces, en general, podemos afirmar que las mujeres simplemente no están presentes en nuestra memoria patrimonial, aunque sí fueron y estuvieron. ¿Por qué seguir insistiendo en despreciar el valor de la memoria de nuestras madres? Reparar esas omisiones y darles presencia a las mujeres dentro del contexto patrimonial es fundamental para esbozar un entendimiento completo de nuestra herencia arquitectónica, artística, arqueológica y cultural. Ese ejercicio al que he llamado tejer matrimonios posibilita el repensar y aportar eso que hoy denominamos patrimonio, desde otros frentes, con otros protagonistas, desde diversas perspectivas menos autorizantes. Eso es lo que aspiré a aportar con mi colaboración como asesora de este número dedicado a mujeres y patrimonio, que es el primero, pero espero no sea el último. Esas son las palabras de la doctora Lumarí Rodríguez López. Y como anunció la doctora Lara, pues ahora entonces le tocaría al compañero Santiago Aguilera, que dé el mensaje de los editores aquí. Muchas gracias, Yara. Y sí, quédate por acá. Buenas noches a todos, buenas noches a todas. Buenas noches a todas y a todos los que están y apoyan a todas. Ellas fueron su ruta y pocos lo saben. El presente volumen se enfoca en la mujer y su vínculo con la conservación histórica. Un tema que desde hace años nos habíamos planteado y habíamos impuesto a abordar a partir de una razón principal. La necesidad que persiste de profundizar más en la presencia, la agencia y la obra de las mujeres durante el estudio del pasado y las huellas que de él deseamos resguardar. Solamente conservamos lo que conocemos. Por lo tanto, como bien advierte nuestra coeditora, si deseamos salvaguardar los espacios y objetos patrimoniales que reflejen mejor la experiencia colectiva, tendríamos que esmerarnos en saber más de ese sujeto histórico. Tal y como en el presente las mujeres puertorriqueñas trabajaron, cuidaron, crearon y pensaron, pero también defendieron, resistieron, definieron y negociaron los diversos espacios que ocuparon. Parafraseando a Julia de Burgos, tema con el que la obra artística de Rosenda Álvarez Faro en Galana su portada, ellas fueron su ruta, y así mismo abrieron camino a las demás, replicando a la poetisa al convertirse igualmente en brote de todos los suelos de la tierra, de los suelos de sin historia, de los suelos sin porvenir. Rescatar de la sombra y del silencio sus aportaciones y articular los múltiples logros, así como las trabas que afrontaron, resulta todavía hoy una tarea abrumadora. Hasta la década de los 60 del siglo XX, las formas en que el pasado era representado solía prescindir de ellas. La historiografía se mostraba reacia a problematizar el sexo, el género y lo femenino como categorías analíticas e incidía en un constructo desigual donde sólo se admitía la existencia de las mujeres como espectadoras, más no los haberes y luchas de las que fueron protagonistas o partícipes, sin duda alguna. Era casi inimaginable integrar tales categorías al marco teórico de una nueva historia social. Fue gracias al feminismo negro y la teoría crítica que señalaron la fragilidad de los reclamos a favor de la equidad si éstos no se producían desde una perspectiva integradora, situada y comprometida, que llegó a calar en el pensamiento historiográfico la necesidad de articular y problematizar las memorias y las experiencias de las mujeres. En la Oficina Estatal de Conservación Histórica, el primer desafío que enfrentamos fue cómo estructurar el contenido de una revista cuyo tema no acarrea un historial amplio y reflexivo de reconocimiento y, mucho menos, esfuerzos interpretativos que vinculen a las mujeres con la conservación en Puerto Rico. De entrada, semejante dificultad nos obligó a cuestionarnos si, como agencia gubernamental, hemos contribuido a la equidad social y de género. Fruto de ese autoexamen, la sección OESH, en la sección OESH debo decir, presentamos un análisis de la presencia de las mujeres en el Registro Nacional de Lugares Históricos de Puerto Rico. Así, abrimos la secuencia de colaboraciones con las que se harán patentes tanto el conocimiento que tenemos sobre nuestras predecedoras como los vacíos prevalecientes. Solo una ínfima parte de los silenciamientos, faltantes y omisiones a los que aludimos en la convocatoria se expondrán en las páginas subsiguientes, aun cuando cada aportación acierta en impugnar la invisibilidad de la mujer. Como todavía, María de las Mercedes Barbudo y Coronado, Miriam Naveira Merli, Mercedes Negrón Muñoz, Herminia Torres García, Lucien Susanne Bruric, Lamón Moinó, ¿por qué no? Luisa Méndez Monsanto López, Madame Lucchetti, Isabel Lubelsa Oppenheimer, Ana María García Cívico, Luisa Capetillo, Adolfina Villanueva, entre muchas otras que desde el frío y la sombra del olvido no forman parte de nuestra conciencia sociocultural cotidiana, la tarea que a partir de este momento nos hemos impuesto apenas comienza. Resultó por otro lado alentador conocer los cuestionamientos desde los cuales nuestras colaboradoras han reflexionado sobre las mujeres y lo patrimonial, pero preferimos dejar que sea nuestra distinguida invitada quien comparta con ustedes a continuación sus impresiones de los trabajos que esa pléyade deja plasmado en este volumen de patrimonio a partir de las interrogantes que han guiado sus escritos. Mi personal agradecimiento a Gloria Milagros Ortiz, Subdirectora de la Oficina Estatal de Conservación Histórica, por la invitación a ser parte de este proyecto que, a título oficial y personal, ha fijado en mí un antes y un después. A la doctora Luz María Rodríguez, por haber aceptado nuestra invitación a ser asesora del volumen sin pensarlo dos veces. De igual manera, a las doctoras Yaramaite Colón y Lilian Lara Fonseca, por el esfuerzo verdaderamente encomiable y el crucial apoyo que brindaron en todo el proceso. Siempre me he sentido o he sentido mucho orgullo de afirmar que crecí dentro de un núcleo de mujeres cuya fuerte presencia influyó grandiosa e irreversiblemente mucho de lo que hoy me define como ser humano. A ellas dedico mi participación en la gesta de esta publicación que con mucho entusiasmo hoy les presentamos. Ya deben sospechar que no es casualidad la fecha que hemos seleccionado para llevar a cabo esta presentación. Hoy, 8 de marzo, no se celebra. Como me aclaró una gran amiga esta mañana, hoy se conmemora. Hoy se informa. Hoy se alza la voz. Hoy se aprende. Hoy se lucha. Hoy se recuerda. Hoy se actúa. Porque la conservación histórica no tendrá que identificar, tendrá, perdón, que identificar, tejer y cuidar la memoria colectiva mediante lo que nuestra asesora denomina aquí los matrimonios. Creemos que este volumen nos acerca a este objetivo. Muchas gracias. 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 Bueno. Gracias. 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 Saca el micrófono. Gracias. 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 La poesía de Burgos también sirvió de inspiración para la portada de la revista. Su diseño estuvo a cargo de Rosenda Álvarez Faro. El arte plasmado en la portada es una representación del mural del fenecido artista José Antonio Torres Martino, que se encontraba en la Escuela Julia de Burgos, basado en el poema Río Grande de Loíza. A pesar de que esa obra era considerada de interés patrimonial, fue destruida en el 2018. En las páginas 52 y 53 de la revista, podemos apreciar los detalles de la obra de Álvarez Faro, que también es un mural. En la portada de la revista se enmarca una mujer negra, en el que a mi juicio plasma pictóricamente los siguientes dos versos del poema de Burgos, dedicado al Río Grande de Loíza. Enrózcate en mis labios y deja que te beba, para sentirte mío por un breve momento. El mural de Álvarez Faro está dedicado a la Latinoamérica negra y tiene como fin visibilizar la falta de cuidado de muchas obras puertorriqueñas en espacios públicos. Por tanto, a través de la portada, más allá de plasmar la belleza artística de la obra de Álvarez Faro, se envía un mensaje contundente sobre el cuidado patrimonial. Por 11 años, la revista Patrimonio de la Oficina Estatal de Conservación Histórica ha servido como espacio de exposición para que investigadoras e investigadores publiquen sus trabajos. Este año se presentan ocho artículos y una entrevista, desarrollados por académicas de diferentes ramas del conocimiento, cuyas experiencias, mejor dicho, como resultado, se presenta un mosaico de historias de mujeres trascendentales, cuyas experiencias y conocimientos nutren la historia de nuestro país. Cuando se trabaja el tema de historia de las mujeres, el análisis interseccional debe estar presente. De hecho, no soy de las que utiliza el término mujer cuando hablo del colectivo. Me gusta el uso de la pluralidad mujeres, porque éstas no conforman un grupo homogéneo. La integración del análisis interseccional es importante, ya que las experiencias y las ideas pueden estar moldeadas por factores interconectados, como la raza, la clase social, la orientación sexual, la religión, entre otros. La investigación centrada únicamente en las experiencias de las mujeres blancas de clase media alta, por ejemplo, puede excluir las experiencias de las obreras negras, y no reflejar la realidad completa de las mujeres en una determinada época o lugar. Las mujeres pueden experimentar la opresión de diferentes maneras, y pueden tener diferentes estrategias para resistir y sobrevivir. Por lo tanto, al considerar las intersecciones de raza, la clase social, la orientación sexual y otros factores, se pueden comprender mejor las experiencias de las mujeres y las desigualdades que enfrentaron, lo que a su vez puede fomentar políticas y prácticas para abordar las desigualdades de género en la actualidad. Es por tal razón que me alegra que este tipo de iniciativas se dé desde el Estado. Ahora bien, no se debe limitar a una publicación. Urgen iniciativas que den mayor visibilidad a las mujeres, puesto que estamos hablando alrededor de la mitad de la población. Un buen paso es que se identifiquen y promuevan lugares y monumentos que sean importantes para la historia de las mujeres, y que se incluyan perspectivas de estas en las interpretaciones y exhibiciones de los lugares históricos. También es importante que se integren grupos comunitarios y educativos para fomentar la participación y el liderazgo de estas en la preservación y promoción del patrimonio histórico. Me uno a la crítica que realiza la asesora del volumen, la doctora Luz María Rodríguez López, sobre que el patrimonio cultural ha sido y sigue siendo sexista. De hecho, la raíz etimológica de patrimonio proviene del latín patrimonium, que se compone de pater, que significa padre, y monium, que significa cargo o carga. Por lo tanto, patrimonium originalmente se refería a la herencia o bienes que se transmitían en la antigua Roma, de padres a hijos varones. Porque las mujeres no eran ciudadanas. Lamentablemente, la herencia patrimonial, aun en el presente, es de hombres para hombres. Es por tal razón que la doctora Rodríguez López conecta patrimonio con patriarcado, dado que en ambos dominan la autoridad y la valoración de los hombres. Me uno al llamado de la doctora y cito, Toca ahora exigir y abogar por el rescate y la reparación de la memoria de las mujeres. De no hacerlo, perpetuaremos su silenciamiento e invisibilización, posicionándonos como feminicidas culturales. Cierro cita. El primer ensayo de la revista es de la doctora Yara Maite Colón Rodríguez, quien hizo un análisis de género al Registro Nacional de Lugares Históricos de Puerto Rico. En el artículo, se integra como epígrafe una cita de la antropóloga Guadalupe Jiménez Esquinas, que dice así, El patrimonio no es un elemento neutral, sino que como fiel reflejo de la sociedad en la que se inserta, constituye una herramienta al servicio del patriarcado. Cierro cita. Con ese punto de partida, se sintetiza la problemática que denuncia la doctora Colón Rodríguez a lo largo de su artículo. Tal como está pasando en muchas otras partes del mundo, el resultado del estudio era de esperarse. Las mujeres no tienen representación justa en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Solo representan el 16% de dicha lista. Y aunque era según lo previsto, este estudio es importante porque presenta un análisis cuantitativo y cualitativo del registro. Toda crítica debe partir desde un estudio minucioso. Así que el trabajo de la doctora Colón Rodríguez provee la evidencia para denunciar y reclamar mayor representación femenina. Aunque, cabe señalar que los últimos años ha aumentado algo. Ahora bien, no es tan solo darle mayor visibilidad a las mujeres en la creación, el cuidado, gestión y utilización del patrimonio, sino que también hay necesidad de la integración de perspectiva de género en el análisis histórico y de su representación. De lo contrario, continuaríamos perpetuando las desigualdades. El segundo artículo fue trabajado por las arquitectas Omaira Rivera Crespo y Yasmín Crespo Claudio. El objeto de estudio fue la casa de Margarita Rivera García, conocida como Doña Margot, quien fue la primera mujer compositora de ritmos caribeños en Puerto Rico y de su hijo Ismael Rivera, recordado como maelo y el sonero mayor. Esto por ser uno de los principales exponentes de la música afrocaribeña. Este estudio ejemplifica cómo un hogar y la cotidianidad se convierte en un espacio trascendental de intercambio de ideas y de creación. Por lo general, este tipo de estudio suele dominar el de las casas de clase media alta y en especial de familias blancas. Así que, según las autoras, y cito, Aproximarse al estudio de una casa tradicional puertorriqueña que salvaguarda las memorias de una mujer que componía ritmos desde su cotidianidad y de su exitoso hijo es reivindicar el rol matrístico en la forma de concebir el espacio habitado, cierro cita. El legado de Doña Margot, aunque germinó en su hogar, trascendió las barreras físicas de su casa. El tercer artículo estuvo a cargo de la doctora Yamila Azize Vargas. En este caso se presenta la interesante historia de la escultura de bronce de la Virgen de la Providencia. Dicha obra fue creada por nuestra primera escultora puertorriqueña, Luisa Hegel Brunet. Según la propia artista, la pieza fue la primera que se fundió en bronce en el país. Por tanto, se considera una escultura patrimonial. La obra representa una imagen diferente a la tradicional de la Virgen que se había representado en Puerto Rico. Esta fue un pedido de Doña Dolores Barroso para que fuera expuesta en la Iglesia de la Invención de la Santa Cruz de Bayamón. Sin embargo, hubo un descontento por ser una imagen diferente a lo tradicional y fue retirada del ojo público. La escultura estuvo confinada por 40 años, por más de 40 años, en un cuarto de monjas. Para la doctora Azize Vargas, el mejor homenaje que se le podría rendir a Hegel Brunet y a su obra, es que la escultura se exhiba en la recién restaurada Iglesia de San José. Sería un acto de justicia a lo que constituye parte de nuestro patrimonio artístico. Para conocer más sobre el legado de Hegel Brunet y de otras grandes artistas puertorriqueñas, recomiendo el libro titulado Pioneras y Transgresoras, Mujeres en las Artes en Puerto Rico, editado por la doctora Azize Vargas. Luego del artículo sobre la escultura de Hegel Brunet, se presenta la entrevista que le realizó la arqueóloga Charon Meléndez Ortiz a su colega y modelo a seguir, Diana López Sotomayor. En estas páginas pueden conocer de primera mano las experiencias y contribuciones de López Sotomayor como la primera arqueóloga puertorriqueña. Sus estudios graduados fueron en México, país que la acogió por 21 años. Lamentablemente cuando finalizó sus estudios, quiso volver a su patria, pero se vio limitada al tener una carpeta policíaca por sus ideales políticos. No fue hasta mediados de la década de 1980 que pudo regresar a Puerto Rico. Aquí, además de ejercer como arqueóloga, fungió como docente en la Universidad de Puerto Rico, en donde también trabajó en el Museo de Historia, Antropología y Arte. Además de todas estas funciones, tuvo la oportunidad de dirigir la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Bajo su dirección, tuvieron como prioridad la divulgación y la educación. De hecho, López Sotomayor reconoce que tiene alma de maestra y lo ha ejemplificado con su larga trayectoria. Cartografía abierta de las mujeres trabajadoras en Puerto Rico, 1890 a 1975, es el cuarto artículo de la revista y estuvo a cargo de las arquitectas Quiaramarina Fir Picarrión y Atsu Aman Alcocer. Este es un estudio cuya fuente principal fueron imágenes, especialmente fotografías, de los distintos roles laborales de las mujeres. Por lo tanto, las arquitectas lograron recrear el paisaje laboral de las mujeres en Puerto Rico por más de medio siglo. El artículo va acompañado de fotografías que representan las diversas tareas que han ejercido las puertorriqueñas. La trayectoria de que las mujeres en esos años realizaban únicamente tareas domésticas queda derrumbada con este artículo. Las puertorriqueñas formaron y forman parte de la fuerza laboral del país como agricultoras, maestras, ejecutivas, enfermeras, vendedoras, lavanderas, trabajadoras de la industria, de la aguja y del tabaco y de muchísimos otros trabajos. Además, formaron parte de huelgas y manifestaciones en la búsqueda de una justicia salarial. Por ejemplo, en 1930 las mujeres cobraban menos de una tercera parte del salario que recibían los hombres ejerciendo el mismo oficio. Así que de sumisas, ni un solo pelo. No fue hasta 1963 cuando se aprobó la ley de igualdad salarial como resultado de los reclamos por las propias mujeres. Ahora bien, no podemos olvidar que aún persiste la doble carga y yo llamaría hasta una tercera carga, ya que muchas, además de atender sus hogares y trabajos, son líderes comunitarias y o trabajan en organizaciones sin fines de lucro. El siguiente artículo es de la doctora Clara Román Odio, que trata sobre cómo las mujeres espiritistas pioneras gestaron espacios patrimoniales en Puerto Rico. El estudio se enfoca en tres mujeres. En Agustina Gufán de Duatu, Guillermina Mazanet de Fermán y Tomasita Pastor Izquierdo. Ellas fueron líderes espiritistas que gestaron revistas, asociaciones y espacios educativos. Según la autora, a pesar de que elegaron un patrimonio tanto material como intangible, prácticamente han quedado en el olvido. Han quedado en el olvido. Para quienes interesen conocer más detalles de lo presentado en el artículo de la revista, pueden consultar el libro de la doctora Román Odio, titulado Mujeres Espiritistas en Puerto Rico, 1880 a 1920. El penúltimo artículo de la revista es de la doctora Norma Isa Figueroa, quien estudió la representación mediática de las arquitectas en Puerto Rico. Históricamente, los medios de comunicación han sido reproductores de estereotipos y de prejuicios. Por tanto, es una de las fuentes principales a consultar para estudiar los imaginarios colectivos de un lugar y época en específica. El estudio de la doctora Isa Figueroa representa a través del caso de las arquitectas cómo su profesionalización debía ser congruente con la visión tradicional del género femenino. Hubo un pensamiento de la doctora Isa Figueroa que captó mi atención y va a tono con el Día Internacional de hoy, en el que reflexionamos sobre los logros alcanzados por las mujeres, pero en especial lo que aún falta por alcanzar. Y cito, todavía no hay equidad porque en una sociedad patriarcal la equidad de género es como un espejismo, mientras da la ilusión de que puede ser alcanzada con esfuerzo y dedicación, se esfuma, tan pronto aparece estar cerca. El volumen, y cierro cita. El volumen 11 de la revista Patrimonio cierra con el artículo titulado De la Casa a la Casita, Juana García Peraza, Mita y sus Patrimonios Culturales, por la doctora Vanessa Mora Mora. En el ensayo la autora presenta el legado tanto material como inmaterial de esta puertorriqueña. García Peraza fue la líder y gestora de un movimiento religioso autóctono puertorriqueño, conocido como la Congregación Mita, y que hoy día está presente en muchas partes del mundo, principalmente en Latinoamérica. En resumen, recomiendo la lectura de la revista. Los trabajos aquí presentados están bien documentados y son una aportación, no tan solo para la historia de las mujeres, sino a la de nuestro país. Deseo motivar a quienes sean docentes que integren en sus salas de clases las aportaciones de las puertorriqueñas. Aún hace falta darle mayor visibilidad al legado histórico de muchas mujeres. De hecho, aprovecho la oportunidad para invitarles al Coloquio de Investigación de Historia de las Mujeres, que se celebrará el jueves 23 de marzo en la UPR de Utuado. La publicación de una revista no es un proyecto fácil, así que felicito al grupo de trabajo que conformó el desarrollo y publicación. En especial, a la doctora Luz Marí Rodríguez, por ser la asesora del volumen. A la doctora Yara Colón Rodríguez, por servir como editora general. Al arquitecto Santiago Gala Aguilera, por su trabajo en la preedición. Y a la doctora Lilian M. Lara Fonseca, por su arduo trabajo como coordinadora del volumen y por la organización de esta actividad. La revista impresa está disponible para su entrega hoy. Y para quienes nos acompañen virtualmente, podrán accederla a través del portal issu.com. Cuando accedan a la página, van a buscar el espacio que ha creado la Oficina Estatal de Conservación Histórica. Y allí podrán encontrar volúmenes de años anteriores. Y la semana que viene, va a estar listo virtualmente este volumen. Además, otras publicaciones sobre la historia de nuestro país y de nuestra cultura. A ustedes, muchas gracias por apoyar este tipo de actividad. Así que, Cera, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Antes de abrir el foro a preguntas o comentarios, quiero ampliar la explicación que dio Gloria Mar sobre la búsqueda en elishu.com. Como ella muy bien plantea, tenemos en esa plataforma todos los volúmenes previos. Sería del 1 al 10 de patrimonio. Pero, además, tenemos un total, son 99 publicaciones que están disponibles. Son proyectos de publicación que han sido subvencionados con el History Preservation Fund. Publicaciones que se han trabajado desde los 80 en la oficina. Que en muchas instancias lo que tenemos es solamente un ejemplar disponible para la revisión de investigadores en nuestro archivo. Y tienen la posibilidad, a través de esta plataforma, de poder revisar o leer todos estos libros, boletines y revistas en la página de ishu.com o sh.pr. ¿Está bien? Y el ishu tiene la issuu.com. ¿Está bien? Entonces, abro el foro para preguntas o comentarios de la audiencia. La pregunta más tarde, ¿cómo debe para la distribución de la biblioteca? Sí, como es una tradición en la Oficina Estatal de Conservación Histórica, me han preguntado sobre la disponibilidad de todos estos recursos y materiales, ¿verdad?, de publicaciones que hemos hecho. Y sí tenemos una tradición en la Oficina Estatal de Conservación Histórica de todas las publicaciones que se presentan. Luego, ¿verdad?, distribuirse de manera gratuita al público general. Estamos todavía por definir la fecha en la que vamos a comenzar la distribución de los volúmenes, ¿verdad?, en el primer nivel, que es como siempre lo hemos hecho aquí del cuartel de Bayajá. Pero sí, como nos solicita y nos pregunta el arquitecto, nosotros siempre identificamos nuestras publicaciones y se envían varios ejemplares de cada uno de ellos a los archivos y bibliotecas en diferentes municipios, ¿verdad? Tenemos el Archivo Nacional, tenemos las bibliotecas de la Universidad de Puerto Rico, incluso cuando visitamos escuelas y damos charlas a maestros, siempre hacemos la gestión de llevar nuestras publicaciones para que muchos de estos libros y revistas lleguen a las bibliotecas de las escuelas también. Así que tratamos de cubrir todas las bases en términos de lo que sería la diseminación y la distribución de nuestras publicaciones. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues antes de concluir la actividad, quiero agradecerle a la doctora Glorimal Rodríguez González, porque yo la llamé hace poco más de un mes y ella accedió a la invitación de presentar el volumen y en tiempo récord leyó, leyó y preparó su presentación y la hemos disfrutado muchísimo, de verdad que sí. Muchas gracias. También, aunque lo hice en un principio y la doctora Rodríguez González lo resaltó, quiero recabar en el equipo de trabajo de este volumen, siento que de los volúmenes que hemos trabajado, que hemos dedicado un tiempo razonable, lo hemos pensado, el proceso de armar la pieza nos ha tomado un tiempo. Pienso que este es uno de los que más nos ha requerido, hemos puesto mucho empeño y en esa gestión quiero reconocer primeramente a la arquitecta Gloria Miragros Ortiz Lugo, que la excusé, porque no se encuentra con nosotros esta noche, quien fue la que estuvo a cargo de la producción de esta pieza. También del equipo editorial que contó con la doctora Yara Colón Rodríguez como editora general, el arquitecto Santiago Gala Aguilera, que estuvo a cargo de la previsión de todos estos textos y fue clave en la identificación de recursos para nuestra revista. Y también, obviamente, a la asesora del volumen, la doctora Luz Maris Rodríguez, que aún estando fuera de Puerto Rico participó de todas nuestras reuniones virtuales. Y estuvo bien pendiente al proceso de gestar la obra, ¿verdad? Porque puedo decir que es una obra junto a nosotros. Y, pues, voy a mencionar nuevamente porque algunas de las escritoras que colaboraron con algunos artículos no estuvieron al principio, llegaron un poquito retrasadas. Y quiero volver a mencionarles para que sepan que se les está reconociendo y agradeciendo por el tiempo empleado y después de un proceso de edición intenso, terminaron sus colaboraciones y aquí están publicadas. Serían la doctora Omaira Rivera Crespo, la arquitecta Yasmín Crespo Claudio, la doctora Yamil Azize Vargas, la arqueóloga Charon Meléndez Ortiz, la artista Plástica Rosenda Álvarez Faro, la arquitecta Kiara Marina Firpi Carrión, la arquitecta Atsu Anani Alcocer, la doctora Clara Román Odio, la doctora Norma Isa Figueroa, la doctora Vanessa Mora Mora y la doctora Yara Colón Rodríguez. Y pido un aplauso nuevamente para ellas. Sin más, reitero a todas las personas que nos están siguiendo, que sigan nuestras redes sociales, todo lo que está ocurriendo en la oficina, todos los esfuerzos que estamos llevando a cabo y concretando con proyectos como estos, los estamos compartiendo en nuestra página de Facebook. Les voy a decir el nombre completo porque a veces me dicen no encuentro la página. Van a buscar cómo es el nombre de la oficina completa, Oficina Estatal de Conservación Histórica. Esa misma información se comparte también en nuestra página de Instagram. Tenemos también un canal en YouTube, Oficina Estatal de Conservación Histórica. Todas las presentaciones y actividades que se graban en vivo, que transmitimos acá, se comparten luego en ese canal y definitivamente es material que se puede integrar en la sala de clases, que los maestros le pudieran sacar, los docentes, muchísimo partido en la enseñanza de la historia y de los estudios sociales. Y también, pues como les comenté, en la plataforma issue.com les exhortamos a que sigan pendientes de todas nuestras actividades. Ya todos lo estamos haciendo presencial. Pueden acompañarnos acá en la sala Maestro Rafael Cordero o seguir nuestras transmisiones en las páginas de Facebook. Sin más, ya he dicho sin más varias ocasiones, pero con esto cierro. Muchas gracias a todos los presentes. Nos veremos pronto. Buenas noches. Buenas noches.